El 19 de agosto de 2023, el Inter Miami de Lionel Messi se coronó campeón de la Leeds Cup, un torneo que reúne equipos de la Major League Soccer, MLS y la Liga MX. La victoria por 10-9 en penales tras empatar 1-1 en el tiempo regular significó el primer título de la historia del Inter Miami y el número 44 de la carrera de Messi. Pero antes de iniciar, no olvides suscribirte a nuestro canal y no te olvides de activar la campanita para que de esta forma no te pierdas nada de nuestro contenido. ¡Comencemos! El partido se disputó en el Giordi's Park de Nashville, Tennessee, ante un lleno absoluto de 59.000 espectadores. El Inter Miami se adelantó el marcador en el minuto 23 con un golazo de Lionel Messi. El argentino recibió el balón en la media luna del área de Nashville. Con un giro rápido se deshice de dos rivales y con un zurdazo potente y preciso colgó el balón en el ángulo. Elliot Panico, el arquero del Nashville, voló para intentar detener el disparo, pero fue en vano. Nashville respondió en el minuto 53 con un gol de Fafa Picault. El delantero estadounidense aprovechó un error de la defensa del Inter Miami para marcar el empate. El partido se prolongó hasta el final del tiempo regular con empate a uno. En la tanda de penales, el Inter Miami estuvo más acertado que Nashville. El equipo de David Beckham anotó los 10 lanzamientos que ejecutó, mientras que el Nashville falló tres. Messi marcó el primer penal del Inter Miami y con su gol aseguró el título para su equipo. Beckham y Victoria se abrazaron con fuerza a Messi, ambos con lágrimas en los ojos. El momento era histórico. El Inter Miami había ganado su primer título y Messi había sido el protagonista. Beckham dijo lo siguiente, esto es como una película, ves jugar a estos jugadores y es emocionante, todo en su juego es hermoso. Y es que la llegada de Leonel Messi a la MLS ha generado una gran expectación mediática, que se ha centrado en el astro argentino, su equipo finalista, el Inter Miami y su dueño, David Beckham. La esposa de Beckham, Victoria, también ha sido objeto de atención, especialmente después de una peculiar reacción durante el partido de la final. En un video que se volvió viral, se pudo ver a David Beckham celebrando el gol de Messi con gran entusiasmo. Sin embargo, su esposa, sentada a su lado no parecía estar muy contenta con su reacción. Le dijo algo al oído, lo que provocó que Beckham moderara su celebración. Este incidente ha sido interpretado por algunos como una muestra de la diferencia de personalidades entre David y Victoria Beckham. El exfutbolista es conocido por su exuberancia y su pasión por el deporte, mientras que la ex Spice Girl es más reservada y discreta. Hacemos una breve pausa para recordarte que no olvides darle like al video y suscribirte si aún no lo has hecho. Y cuéntanos, ¿qué tal te pareció la participación de Messi en este partido? Déjanos tu opinión en los comentarios. Continuemos. Giannis, a Teton Compo, estrella de la NBA y uno de los propietarios del Nashville SC, llegó a la final de la Leagues Cup con ganas de ganar, pero finalmente su equipo perdió ante el Inter Miami de Lionel Messi. A Teton Compo, conocido por su celebración al estilo de Cristiano Ronaldo, se limitó a reconocer la grandeza de Messi tras el partido. En sus redes sociales, el jugador de los Milwaukee Bucks escribió, Messi, respeto. No obtuvimos los resultados que queríamos, pero qué gran ambiente. Nashville SC volveremos más fuertes y mejores que nunca. Tras la victoria del Inter Miami en la tanda de penales, David Beckham y Lionel Messi se fundieron en un emotivo abrazo. Los dos cracks compartieron su felicidad por el título, que era un momento histórico para el club y la MLS. Messi también abrazó a Victoria Beckham, la esposa de David, y luego se unió a sus compañeros y a la afición para celebrar. Finalmente, el futbolista argentino se reunió con su esposa, Antonella Rocuzzo, y sus hijos para celebrar el triunfo. Por otro lado, Busquets, que se unió al Inter Miami en julio de 2023, celebró el título de la Leagues Cup como un logro personal y colectivo. El equipo está creciendo muy rápido y estamos muy felices, dijo el mediocampista español a Apple TV+. Gerardo Martino, entrenador del Inter Miami, se mostró optimista sobre el futuro del equipo tras la victoria en la Leagues Cup. Esperamos que esto sea el principio de una etapa donde podamos jugar con felicidad e ilusión en cada partido, declaró. Messi, la gran estrella del Inter Miami, no se considera un jugador diferente a sus compañeros. Respetó la jerarquía del equipo y, tras ganar la Leagues Cup, dejó que el lateral de Andrade Jedlin cargara el trofeo para celebrar el primer título en la historia del club. Fuera del campo, la final de la Leagues Cup 2023 también atrajo a las celebridades. Reese Witherspoon, copropietaria del Nashville SC, invitó a su amiga, la actriz Nicole Kidman, a ver el partido. Witherspoon y Kidman se sentaron juntas en el palco del estadio, animando a sus equipos. La presencia de las dos estrellas atrajo la atención de los medios y de los aficionados. Jorge Mas, dueño del Inter, no se quedó atrás y también dio sus respectivas palabras. Este comentó lo siguiente, Esperábamos éxito rápido. Esta noche es el trofeo que pone a Lionel Messi como el mayor de la historia, con 44. David y yo, con una paciencia, con unas garras para poder y lograr esto. Creo que Lionel Messi espera esto. Lionel Messi y sus compañeros esperan esto. Esperan levantar trofeos, competir en finales. Él está enfocado en la semifinal del miércoles, para llegar a la final del Oz Open Cup. Yo le he dicho, es una bestia competitiva. Para nosotros, ver el crecimiento de los muchachos jóvenes y cómo se están desarrollando los que se van a incorporar al equipo. Es para nosotros que Inter Miami suene y esta noche es una indicación del trabajo que hemos puesto en este proyecto. A su vez, el jugador Benja Kremash expresó, Es pura emoción lo que siento ahora. Estoy bendecido por este momento. Si me dicen que iba a ser campeón hace unos meses. Encima, mi primera temporada en el primer plantel del Inter Miami no me lo iba a creer. Lo estoy viviendo con mucha emoción y orgullo. Es una final y el partido siempre va a ser duro. Nashville merecían estar en esta final. Son muy fuertes, muy dinámicos. Han habido momentos duros en el partido. Pero por suerte aguantamos hasta el final y pudimos ganarlo en penales. La final de la Leagues Cup 2023 entre el Inter Miami y el Nashville SC terminó en empate a un gol al final de los 120 minutos reglamentarios. La tanda de penaltis fue un auténtico thriller, con ambos equipos acertando sus primeros cinco lanzamientos. Uno de los héroes de la tanda fue el guardameta del Inter Miami, Drake Candler, quien logró anotar un gol y parar un tiro de su rival, Elliot Panico, una doble jugada que convirtió a Candler en un elemento decisivo. El ambiente de esta noche fue electrizante, declaró Candler tras el partido. El apoyo de nuestros aficionados fue increíble y nos ayudó a ganar el partido. La victoria del Inter Miami es un hito histórico para el club y para la MLS. Messi, que llegó al equipo en julio de 2023, ha sido el principal artífice de este logro. El argentino ha disputado 10 partidos con el Inter Miami, en los que ha marcado 10 goles y ha dado 5 asistencias. El título de la Leagues Cup es un paso importante para el Inter Miami. El equipo, que ocupaba el último lugar de la MLS, ha demostrado que puede competir con los mejores equipos de la liga. La llegada de Messi ha sido un impulso para el club, que ha visto aumentar su popularidad y su presencia en los medios de comunicación. El éxito del Inter Miami también es una buena noticia para la MLS. La liga estadounidense ha estado tratando de atraer a grandes estrellas del fútbol mundial, y la llegada de Messi es un gran logro. La victoria del Inter Miami en la Leagues Cup puede ayudar a aumentar la popularidad de la MLS en todo el mundo. El título de la Leagues Cup es un logro importante para Lionel Messi. El argentino ha ganado todos los títulos posibles a nivel de clubes, pero nunca había ganado un título en Estados Unidos. La victoria con el Inter Miami es un nuevo hito en la carrera de Messi, que demuestra que sigue siendo uno de los mejores jugadores del mundo. Además, el título de la Leagues Cup es un logro personal para Messi. La victoria con el Inter Miami ha sido una inyección de moral para Messi, que ha demostrado que aún puede ganar títulos y hacer felices a sus fans. La victoria del Inter en la Leagues Cup es un punto de inflexión para el club. El equipo ha demostrado que puede competir con los mejores equipos de la MLS, y que tiene el potencial de ganar títulos. La llegada de Messi ha sido un impulso importante para el Inter Miami. El argentino ha traído la atención de los medios de comunicación y ha generado un gran interés por el club. La popularidad del Inter Miami ha aumentado y el equipo ha visto crecer su base de fans. El club tiene la oportunidad de seguir creciendo y convertirse en un referente de la MLS. El futuro del Inter Miami es brillante. El equipo tiene el potencial de ganar títulos y convertirse en uno de los más populares de la MLS. Pero cuéntanos, ¿qué te pareció este partido de la final de la Leagues Cup? Déjanos tu opinión en los comentarios. Por mi parte esto ha sido todo, que tengas un buen día y recuerda que seguimos, y seguiremos conectados por el fútbol.